Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. Bienvenidos a este nuevo episodio. Nueva Música en tu Radio comienza con la cantante y compositora española Aitana. En apenas tres años, Aitana ha pasado del anonimato al estrellato, convirtiéndose en una de las artistas con mayor proyección internacional. Once Razones es su nueva canción, compuesta y producida por ella misma, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, forma parte del adelanto de su nuevo proyecto musical titulado Once Razones. Las recientes colaboraciones con artistas como Kali Yeldandi, Rake, Katy Perry, Morat, David Bisbal, entre otros, confirman el ascendente de su trayectoria. Te presentamos lo nuevo de ella, Aitana, Once Razones. Déjame devolverte las rosas que son verenosas y llévate. Todas tus mariposas me ponen nerviosa. Nunca te creí, siempre me engañé. Nunca quisiste cambiar. Nunca me reí, siempre te lloré y no más. Once Razones para olvidar. Este nuevo lanzamiento llega con tres cantantes. Desde México, uno de los artistas más populares de los últimos tiempos, Mario Bautista. Suma dos amigos que fueron muy importantes en su carrera. Hablamos del colombiano Lalo Ebrard y el cantautor Austin Mahone. Un logro que marcó un antes y después en la carrera de Mario Bautista fue la canción Baby Girl junto a Ebrard. Esa fue sin duda uno de los grandes puntos de inflexión en su carrera. Pero además, Bautista tuvo la oportunidad de abrir los conciertos de una de las giras más importantes de la trayectoria de Austin Mahone. Para cerrar el 2020 llega Miami, la canción que une a las tres figuras y te la traemos en este podcast. La cantante y actriz colombiana Gracie protagoniza Así es la vida, la canción inspirada en Soul. Se trata de la nueva película de Disney y Pixar que estará disponible en Disney Plus este 25 de diciembre. Así es la vida es la versión en español de That's Life. La canción que celebra el próximo estreno de Pixel Animation Studios. Llega a nueva música en tu radio, Gracie. Así es la vida. Así es, así es, así es, no se puede negar Esta semana fue muy importante para el cantautor español Pablo Alborán. Con motivo de la presentación de su nuevo álbum Vértigo, Alborán brindó un show vía streaming donde, acompañado por su banda, dio a conocer este quinto disco en su carrera. Canciones como Si Hubieras Querido, Corazón Descalzo, ya forman parte de la programación en toda nuestra cadena Radio Disney Latinoamérica. Para conocer más sobre Vértigo, te invitamos a descubrir nuestro podcast Conversaciones junto a Pablo Alborán. Busco corazones que me quieran diferente a su manera Que puedan borrar el error del pasado a golpe de cadera Si el pulso se acelera por bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta Llega el podcast de Radio Disney Un talentoso cantautor argentino, Juan Ingaramo. Nacido en la ciudad de Córdoba, Ingaramo sabe moverse con destreza y gracia en géneros populares y tropicales, tanto actuales como nostálgicos. Logra reunir desde una impronta moderna con nuevos sonidos y las melodías más poderosas del pop latino. No Necesito se titula su nuevo sencillo donde Ingaramo tomó aquellas fotos y aquellos sonidos que le daban placer mientras crecía y los hizo canción. Esto es No Necesito, lo nuevo de Juan Ingaramo. No necesito una canción para extrañarte Todo tiene tu voz Todos nosotros dos Cuando estoy solo no se siente diferente Todo tiene tu voz Todos nosotros dos Danny Ocean tiene un universo musical preparado para mostrar. En el podcast anterior, te presentamos Miedito, ¿o qué? Canción en la que participa junto a All Beyond the Drums y Karol G. Ahora llega el turno de Pronto. Un sencillo que Danny Ocean lleva guardado siete años en su poder. Hay nueva música en tu radio. Llega pronto. Lo nuevo de Danny Ocean. Son tus ojos y esa mirada hoy Que me ponen algo tonto Pero tranquila Que iré despacio, girl Porque serás mía pronto Son tus ojos y esa mirada hoy Que me ponen algo tonto Pero tranquila, girl Tranquila Que tú serás mía pronto Oh, oh, oh Será mía pronto, eh, pronto, eh, pronto No terminan las sorpresas con el romántico dúo mexicano Río Roma Tras lanzar Picasso, una divertida y movida canción junto al ícono urbano Nacho El grupo conformado por los hermanos Roma Se une a la estrella internacional King Brown para una versión de Homesick Si algo hemos vivido todos en este aislamiento Fue extrañar a la gente que amamos Confesó José Luis Roma hablando de la composición de Brown Una balada country que se lanzó en el año 2018 Esta colaboración es la primera del dúo con un artista anglosajón Río Roma cierra un año lleno de retos Con distancia social, conciertos en línea y con mucha música que no se detiene Te presentamos Homesick La versión de Río Roma junto a King Brown Extrañarte Es la única manera de tocarte Cuando me tengo que ir lejos de casa Estar lejos me enseñó If home is where the heart is I'm homesick for you Otro de los nuevos lanzamientos se titula Verte La nueva canción de la cantante y compositora argentina Nikki Nicole Para este trabajo La artista Rosarina sumó a un ícono del reggae nacional Dred Maray Y a Visa Rap Un productor musical especializado en géneros como el trap y el rap La cantante compartió en sus redes su alegría por este proyecto Agradeciendo a los músicos que participan en el mismo Llega al podcast de Radio Disney Nikki Nicole Dred Maray Y Visa Rap Verte Verte Es lo que me hace falta en esta ocasión Como Le pico a mi interior Tu estas confusión Verte Es lo que me hace falta en esta ocasión Como Le pico a mi interior Tu estas confusión Alex Sensation Kevin Liddle Farruko Karol G Y Prince Royce Presentan After Party El DJ y productor musical colombiano Reunió a estos talentosos artistas Y a través de sus redes sociales Anunció junto a Farruko este lanzamiento Con este trabajo Alex Sensation Logra una vez más Reunir artistas de talla internacional En una misma canción Hay nueva música en tu radio Esto es After Party Lo nuevo de Alex Sensation Kevin Liddle Farruko Karol G Y Prince Royce Oye baby Sé que tú andas sola Vamos para la paparilla Ten cuidado Ten cuidado Oye baby Sé que tú andas solo Vamos para la paparilla Ten cuidado Ten cuidado Queremos presentarte Queremos presentarte Aire El grupo compuesto por Juan José Vasconcelos Sebastián Jiménez Hernando Mónico Y Federico Maldonado Aire muestra la esencia De este proyecto Reflejando sonidos orgánicos Fusionando la fuerza De la raíz latinoamericana Con nuevas texturas Que exponen su mirada Universal de la música Inaugurando una nueva etapa El grupo argentino Está camino a su segundo álbum Dentro de este proyecto Se encuentra su primer sencillo Titulado Cómplices Que cuenta con la participación Del cantautor Abel Pintos Cómplices significa Una inflexión en la composición Un sonido que reúne Distintas influencias musicales Desde lo vocal A lo instrumental Te presentamos lo nuevo De Aire y Abel Pintos Cómplices Fuimos cómplices Y extraños Fuimos más que mil abrazos Y hoy estoy aquí sin vos Y hoy estoy aquí sin vos Ya dice cuánto te extraño Y las noches duran años Con esta canción Cerramos este episodio De nueva música en tu radio No olvides suscribirte Acompañarnos Y activar todas nuestras notificaciones Para conocer más De todo lo que tenemos En tu radio Radio Disney Tus oídos Un paso adelante